Música Estamos en la Casa de los Esmeros, que era el lugar desde el siglo XVI donde se recogían por parte de los ediles de Salamanca parte de los impuestos de las pequeñas poblaciones alrededor de la ciudad Es importante este emplazamiento para discutir cuestiones de las que estamos hablando en estos vídeos sobre la desigualdad social porque como hemos señalado en otras partes la redistribución, los impuestos son esenciales para entender lo que pasa con la desigualdad En esta ocasión vamos a hablar y a tener una charla con el profesor Antonio López Estudillo de la Universidad de Girona, que ha colaborado en este proyecto con nosotros y que estudia la desigualdad en la zona de Sabadell, Terrassa, el litoral catalán desde muy antiguo, desde el siglo XVII, XVIII hasta prácticamente el inicio del siglo XX Bueno, con Antonio, la primera pregunta que habría que plantearle es ¿Por qué ahora, en las últimas dos décadas, la desigualdad es un tema importante? ¿Por qué ha empezado a hablarse de la desigualdad? Una cosa que hace 20 años no era un tema central, sin lugar a dudas y que ahora sí lo es, a través de los libros, por ejemplo, de Piketty o Milanovic ¿Por qué ahora la desigualdad es un tema importante? La estructura social agraria, sus transformaciones y los conflictos sociales agrarios han constituido el tema que me ha interesado estudiar toda la vida De algún modo, la desigualdad social, los condicionantes en su evolución histórica son el punto de intersección entre la historia social y la historia económica que han sido mis campos de trabajo Adicionalmente, el estudio de la desigualdad ha alcanzado en los últimos años un gran desarrollo internacional Ha tenido reconocimiento académico que anteriormente, durante décadas, se le negó y por otra parte está alcanzando, digamos, un interés de masas y fruto de ello son algunos bestsellers por el interés que hoy tiene la sociedad por la desigualdad creciente que desde 1980 aproximadamente se va desarrollando en los países más avanzados Desde tu perspectiva, Antonio, en los últimos años ¿Qué ha pasado en el mundo sobre las tres cuestiones que siempre nos están preocupando? Es decir, la distribución, la predistribución y la redistribución La creciente desigualdad de épocas recientes tiene como causa la concatenación, la interacción entre circunstancias diversas como las transformaciones en las formas del trabajo la contratación laboral, los efectos de la globalización la captura de rentas inmerecidas por los nuevos monopolios que se están constituyendo por las grandes empresas tecnológicas de dimensiones gigantescas el declive generalizado de la capacidad de negociación sindical la erosión que se ha producido en las políticas, digamos, socialdemócratas que se generalizaron en los países desarrollados desde los años 1950 en adelante y que han permitido que hoy la élite de mayores ingresos contribuya con una presión fiscal inferior al resto de la sociedad que se hagan recortes sociales y adicionalmente que en algunos países donde hay salarios mínimos porque los hay en pocos países pues hayan quedado estos salarios mínimos estancados en términos nominales y con fuerte reducción real como es el caso de Estados Unidos Antonio, ¿qué es lo que nos enseña el pasado? sobre todo el pasado en la zona que tú estás estudiando de Sabadell, Terrassa, el litoral catalán sobre la desigualdad En el estudio del pasado me ha interesado la interacción entre las estructuras de la propiedad las formas mismas de la propiedad que se han modificado y notablemente sobre todo en las zonas donde como en aquello estudio había la enfiteosis las formas de la explotación de la tierra las formas de organización del trabajo la tecnología y los mercados todo ello por una parte pero también las políticas públicas y la acción colectiva de los de abajo han incidido sobre la desigualdad y cómo la sociedad en su conjunto ha sido capaz de disfrutar de los recursos de los bienes que el trabajo colectivo les permitía pienso que el ejemplo del pasado no nos va a dar recetas para cómo intervenir de forma automática pero sí va a agrandar la caja de herramientas el conocimiento sobre el pasado nos ayudará a no cometer determinados errores nos facilitará a la sociedad en general y a los técnicos también y a los responsables políticos que elegimos entre todos adoptar las mejores decisiones para que el bienestar común sea aquello que guíe las políticas públicas y el interés de todos según tú nos has contado el catastro es la fuente de información que utilizas inicialmente cuando empiezas tus investigaciones y parece lógico que el catastro es decir la información sobre la riqueza de una población sea fundamental para entender la desigualdad de esa población pero a través de tus investigaciones resulta que no era así ¿qué es lo que sucedió? Mi primera aproximación a la desigualdad en el estudio que tengo entre manos empezó como era natural a partir de la documentación de naturaleza catastral aquella que indica las tierras sus usos y su importancia económica así como otros inmuebles el ganado etcétera a quien pertenecían dentro de cada término municipal no obstante este tipo de fuentes se demostró bastante pronto como poco adecuado para estudiar la desigualdad en la sociedad que yo tenía delante Entonces ¿qué imagen distorsionada da el catastro sobre la situación de la desigualdad en esa región que tú has estudiado? La aproximación al estudio de las desigualdades a través de las fuentes catastrales es extraordinariamente limitado el alcance que tienen cuando nos encontramos ante una estructura de la propiedad con propiedad anfiteútica La propiedad anfiteútica divide los derechos sobre la propiedad en diversas capas pertenecientes cada una de ellas a individuos diferentes todos los cuales tienen derechos permanentes sobre esa parcela y los frutos que ella dé aunque claro está solo algunos son los que que la trabajan y los que generan rentas para todos los demás no obstante todos y cada uno de ellos incluidos los que la trabajan son dueños de alguna parte de esa tierra pueden vender sus derechos pueden cederlos en herencia etcétera etcétera el problema el problema el problema está que las fuentes catastrales de todo ese conjunto de individuos nos dan uno para cada parcela nos dan uno que frecuentemente es el que cultiva la parcela y que estaba pagando rentas que suponían una tercera parte del producto con facilidad aparte de los diezmos de las cargas jurisdiccionales de los impuestos estatales municipales y otros ¿Cómo podemos superar esa distorsión de la que tú estás hablando? ¿Hay otras maneras otras fuentes de información que has utilizado para analizar la desigualdad? La aproximación con las fuentes catastrales existentes no únicamente daba una imagen distorsionada del momento concreto en el que se estaba estudiando sino que adicionalmente como el proceso es el que lleva una ampliación de la superficie cultivada y este tiene lugar porque quienes más tienen van cediendo parcelas para que las cultiven otras de las cuales ellos van a obtener rentas la imagen que daba era que los que más tenían con el paso del tiempo iban reduciendo su predominio en la superficie catastrada y por el contrario iban surgiendo muchos más individuos que tenían bastante poco de algún modo la imagen que daba por indicadores estadísticos era que se estaba reduciendo la desigualdad en algunos términos no era así pero cuando entrabas en el detalle resulta que también las circunstancias por las que no daba ese resultado pues en realidad tampoco significaban que estuviera creciendo la desigualdad por ejemplo porque algunos grupos también agricultores y trabajadores de la tierra pues empezarán a tener no dos hectáreas o menos como era lo común sino que empezarán a tener cinco hectáreas etcétera aunque fueran explotaciones familiares eso ya daba también una desigualdad respecto a los de abajo que eran los más numerosos considerable por otra porque se multiplicara el número de los que tenían muy poco muy poco pero generalmente los que tenían muy poco muy poco pues resulta que eran vecinos de los pueblos al lado que en la periferia del término tenían alguna pequeña parcela pero esa pequeña parcela que en términos estadísticos acrecentaba la desigualdad porque eran muchas los que tenían muy poco en ese término que estábamos estudiando pues en realidad son vecinos de otros términos que en su término y en otros vecinos también tenían algunas otras parcelas o bien en una sociedad que se está transformando por una evolución en la cual las actividades industriales van creciendo pues porque artesanos u otros además de su trabajo en algún momento pues pudieran acceder una buena parte de ellos a minúsculas parcelas bien por proceso de herencia o porque las hubieran adquirido y las trabajasen como forma de complemento a sus ingresos el medio el medio de escapar a las limitaciones de las aproximaciones catastrales era recurrir a otras fuentes de información unas bastante pobres no hay demasiados y además no dan toda la información que quisiéramos son los archivos patrimoniales pero también había que recurrir al registro de hipotecas o a los protocolos notariales para ver todo un conjunto de documentos que nos informaba bien de la evolución de la renta que en épocas sucesivas se iba estableciendo por acceder a nuevas rabasas bien del valor en venta del derecho que tenía el rabas aire por las mejoras que había introducido en la tierra vendérselas a terceros bien de los que vendían aquellos que les cobraban rentas y capitalizadas esas rentas por cuanto vendían su patrimonio así como la evolución de los salarios agrarios y otras magnitudes relevantes para esta aproximación distributiva Entonces ¿qué resultados has obtenido finalmente con estas otras nuevas fuentes que has añadido al catastro? Los resultados de esta investigación por una parte refuerzan aquellos que sostuvieron ya hace décadas que los privilegiados del antiguo régimen en el contexto de la propiedad anfiteútica de la Cataluña de fines del antiguo régimen deterioró severamente la posición relativa de los antiguos privilegiados El declive de esos grupos privilegiados es relativo es decir recuperan los niveles máximos que tuvo sus ingresos por rentas en el siglo XVI e incluso a finales del siglo XVIII acrecientan el nivel de esas rentas no obstante ese incremento moderado de las rentas que acumulan los privilegiados a fines del XVIII considerando que ha crecido notablemente la población que la expansión de las superficies cultivadas ha sido extraordinaria durante el siglo pues significa en la práctica que su extracción de excedentes se ha reducido claramente como proporción del producto agrario total ello es fruto de que parte de los ingresos que tenían estaban fijados desde el pasado porque eran censos fijos desde la edad media o épocas sucesivas en las cuales habían cedido el dominio útil de la tierra y en parte porque los elementos más dinámicos que tenía su renta que era fundamentalmente la participación mayoritaria en los diezmos del campesinado catalán así como los laudemios es decir la participación en un porcentaje del precio de venta cada vez que se vendiera los derechos por todos aquellos que estaban por debajo de él los derechos anfiteóticos pues unos y otros fueron fruto durante el siglo XVIII de una erosión continua por los de abajo no únicamente por los campesinos porque al final los laudemios también se cobraban por todo tipo de ventas de inmuebles etcétera y todo el mundo hacía trampas en el pago de los laudemios todo lo que nos hace nos has contado nos hace pensar en una pregunta quién fueron los ganadores o al menos preguntarnos quién fueron temporalmente los ganadores sobre todo al principio en el siglo XVIII en las primeras partes del siglo XIX quiénes estaban ahí ganando y haciendo que su desigualdad fuese creciente ganando ellos más dinero frente a los por ejemplo a los campesinos los grandes ganadores de este siglo XVIII y también del siglo XIX son aquellos que retenían el dominio útil de superficies extensas y todavía por cultivar en alguna ocasión había condes u otros que tenían todavía el dominio útil de algún manso de alguna masía pero en general el grueso de la tierra estaba repartida entre sucesores de anfiteutas desde la edad media o bien otros individuos comerciantes industriales financieros notarios médicos y otros habían adquirido esos masos bien pues la expansión de la superficie cultivada serán ellos quienes cedan las tierras a quienes tienen hambre de estas y adicionalmente la renta que se va a cobrar por unidad de superficie va a crecer extraordinariamente durante el siglo XVIII si en las primeras décadas del siglo XVIII lo común es que se pague un octavo a un sexto de la vendimia como forma de censo por los rabasaires cuando llegamos a los años 1770 a 1780 la proporción que se está pagando se aproxima en promedio de los que se establecen en esos años en una tercera parte de la cosecha una tercera parte de la cosecha más el diezmo prácticamente entero más todas las cargas el cadastro y otras cargas estatales municipales u otras que hubiera que hacer también las primicias a la iglesia etcétera etcétera claro lo que nos has contado nos lleva también a pensar sobre la otra parte ¿no? ¿qué pasaba en ese momento al inicio de este proceso con los campesinos? ¿empezaron a estar peor? ¿se mantuvieron? ¿crecieron a lo mejor su economía? el crecimiento demográfico y de la presión sobre la tierra va a permitir durante el siglo XVIII y el siglo XIX que estos antiguos payesos demás estas familias acomodadas que tenían que tenían extensiones relativamente grandes a veces 15 hectáreas pero a veces 100 hectáreas que solo una pequeña parte de ellas estaban cultivadas por trabajo familiar y algunos trabajadores fijos residentes también en la masía pues a lo largo del siglo XVIII y XIX las rentas que van a obtener de esas superficies crecientes que van estableciendo a terceros más la renta cada vez mayor que cobran por cada unidad de superficie que establecen sucesivamente les convierta primero en unos campesinos acomodados que parte de sus ingresos los obtienen como rentas y finalmente cuando llegamos al XIX que muchos de ellos dejen el trabajo se vayan bien a su pueblo porque antes residían en el campo bien a Terrassa Saudil o Barcelona depende del nivel que tengan y de si alguno de sus hijos pues ha generado será ese grupo el que consolide derechos de propiedad más semejantes a los del presente por encima de todos los demás que podían competir para transformar sus derechos en propiedad plena y que además vivan casi en algunos casos de la renta y en otros totalmente aquella porción de la parcela grande que antes cultivaban ellos fundamentalmente con cereales y un poquito de olivar una poca viña etcétera etcétera la van a ceder a rendatarios a corto plazo como son los más soberos y el resto van a seguir cobrando rentas de los rabasaires estos grupos dominantes no obstante cuando miramos su ingreso pues no estamos ante grandes grandes terratenientes lo digo de otro modo su ingreso puede con frecuencia ser dos tres cinco veces el de una familia trabajadora o el de un activo un varón un adulto de una familia trabajadora no cualificada todo lo que nos has contado es muy interesante pero claro nos hace reflexionar sobre entonces los campesinos empezaron a ganar y a tener una situación de menos desigualdad social que la que inicialmente por el catastro o por otras informaciones podíamos estar pensando cómo fue este proceso en la parte baja de la pirámide social los rabasaires cada vez más numerosos seguían trabajando las viñas y pagando unas rentas considerablemente elevadas mis colegas que se han dedicado a estudiar este mismo tema además pondrían énfasis en que la rabasa morta que sólo acabaría el contrato cuando murieran las cepas están siendo sustituidas por contratos también de anfiteusis temporal pero por 50 60 o 70 años en vigor como otros agricultores especializados su dependencia del mercado será extrema como el conjunto de las clases populares catalanas a fines del siglo 18 y principios del siglo 19 pagaban el trigo con un sobreprecio extraordinario respecto a las zonas productoras del interior y no consumían pan blanco consumían pan de mezcladís pan de trigo pero con centeno y con otros cereales mezclados pero quienes ingresaron esos salarios crecientes y quienes consolidaron su derecho a la rabasa eran las mismas personas es más desde 1780 los dueños de más habían ido llevando a los tribunales pretendiendo a los rabasaires para desahuciarlos pretendiendo que a los 50 años ya hacía bastante tiempo que tenían las rabasas que por las técnicas que utilizaban de ficats y capgirats pues nunca se morirían las cepas lo cierto es que esta pretensión de desahuciar los rabasaires siempre estuvo pendiente y finalmente se materializó cuando llegó la filoxera pero durante un siglo desde 1780 en adelante apenas se expulsaron campesinos apenas se expulsaron campesinos no únicamente porque no tuviera interés el trabajo con asalariados etcétera sino por la resistencia campesina los rabasaires tuvieron manifestaciones escritos etcétera en el siglo XVIII y desde 1850 en adelante en periodos cortos de forma legal y masiva y en periodos más largos de forma ilegal y organizaciones en precario mantuvieron organizaciones muy sólidas para pagar entre todos los costes judiciales de la defensa de aquellos que iban a ser desahuciados y también los costes para conseguir que la distribución de la carga fiscal fuese más de acuerdo a la ley y más justa que como pretendían los propietarios y finalmente querríamos saber cuando las cosas empiezan a cambiar cuando el régimen liberal del siglo XIX el estado de derecho el capitalismo incipiente empieza a entrar en esa zona que además luego se convertirá en una zona muy industrial Terrassa Sabadell etcétera ¿qué pasó con aquellos campesinos? ¿consiguieron mantener ese logro que tú nos has estado hablando y esa identidad social y esa cultura de comunidad que tanto les benefició durante ese periodo inicial del siglo XIX? Si deseamos destacar la explotación a la que eran sometidos y la gran desigualdad pondríamos énfasis en que siguieron pagando rentas elevadas también en que después de las reformas de Monsantillán siguieron haciéndose cargo de los impuestos estatales y municipales mucho más allá de lo que legalmente les correspondía es decir fraudulentamente trasladaron cargas fiscales muchos muchos rentistas a los rabasaires y finalmente cuando llegó la filoxera los nuevos contratos para replantar la viña no tuvieron carácter anfiteútico si por el contrario queremos enfatizar el que fueron relativamente triunfadores diríamos que las rentas que pagaban no se siguieron elevando desde 1780 o muy poco o lo que es lo mismo a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas no hubo una elevación de la renta cuando se suprimió el diezmo las primicias las cargas señoriales etcétera etcétera es decir fueron los ganadores en buena medida de estas cargas suprimidas en esta Cataluña litoral que estoy estudiando sus condiciones de vida y sus casas etcétera etcétera si las estudiáramos en los inventarios sospecho no puedo afirmarlo con toda seguridad de que mejoraron bastante significativamente desde otras perspectivas tampoco no parecen haber sido totalmente derrotados de hecho los rabasairas consiguen una influencia municipal bastante considerable antes del establecimiento del sufragio universal son parte de la base de los movimientos progresistas y republicanos que hacen que haya casi un sistema de partidos un poco diferente al estatal en esta Cataluña vitícola y prelitoral y en parte ello tiene que ver con que la rabasa no únicamente era una institución en la cual se apoyaba el patrimonio de los más pobres sino que también paraires herreros médicos los vemos contratando como rabasaires en el siglo XVIII y algunos en el siglo XIX era parte de su patrimonio o del que heredaron a los que heredaron sus oficios de algún modo que el frente rabasaira que luchó porque se mantuviera el derecho como copropietarios que eran anfiteúticos de la tierra ante los tribunales y en otros frentes fue también digamos no únicamente de los más pobres sino que también de otros grupos algo más formados y con algo más de capacidad de resistencia en pocos grupos por otra parte he conseguido ver una cohesión social tan permanente y organizaciones tan estructuradas en las cuales el pago de esos gastos elevadísimos judiciales etc. estaba previsto que se pagara en proporción al beneficio que generaba cada uno de ellos la diferente extensión y según las rentas que pagaban y la calidad que tenía la tierra por las rabasas que poseían y no sólo esta complicación de saber cuánto tenía que pagar sino que cada uno de sus miembros llegó a hipotecar algún bien fuese alguna parcela o fuese su casa para la defensa de los intereses colectivos o afín o o o o o Amén.